En Gran Canaria, miles de personas se encuentran en situación de exclusión social y como desempleados de larga duración. La familia de Isabel no podía sostenerse ni un mes más sin que ella encontrase un trabajo. Una mañana más, ella se dirigía en busca de una oportunidad laboral, con toda la ilusión. Mientras se tomaba una taza de café, ella solo pensaba en la mala suerte que había tenido durante estos últimos años. Pero una llamada cambiaría su vida y la forma de ver todo lo que le rodearía a partir de ese momento. Le ofrecían un trabajo relacionado con el medio ambiente. Sería alumna trabajadora. Desde ese momento comenzaría un maravilloso proyecto en el que aprendería a cuidar, proteger y amar todo el entorno natural. Todo junto a 20 personas más en el municipio de Telda. Comienza PFAE Caminos Y yo Y yo Comienza PFAE Caminos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Depende el futuro del planeta! ¡Te compromete!